bendiciones hermanos, hermanas bendiciones, Dios los bendiga a todos vamos a dar una esperita para que se conecten más personas Dios los bendiga hermanos y hermanas Dios los bendiga a todos bendiciones hermanos y hermanas, bendiciones a todos buenas noches, buenos días, buenas madrugadas a todos los que van llegando Dios los bendiga, buenas noches a todos vamos a ponernos en la presencia del Señor en este momento para darle gracias a Dios por este espacio para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos dé su bendición para que el Señor nos restable en este momento y en este lugar amado Dios, amado Padre en este momento y en este lugar te doy gracias, bendigo tu santo nombre porque hoy estás manifestándote Señor en cada uno de nosotros porque hoy Señor estás guiándonos y nos estás restaurando Señor en todo momento y en todo lugar amado Dios, amado Padre hoy quiero darte gracias, gloria, honra y alabanza Señor porque tú te manifiestas en nosotros, amado Dios, amado Padre hoy estás con nosotros y nos bendices, amado Dios, amado Padre estás escuchando las oraciones de todos los hermanos y hermanas que en este momento están allí conectados Señor, te doy gracias y bendigo tu santo nombre en este lugar bendito seas Señor, Rey de la gloria, porque te manifiestas en todo momento y en todo lugar, amado Dios a ti la honra y la adoración, a ti la gloria, a ti el poder, a ti la alabanza Señor en este lugar y en este momento hoy en este lugar clamamos la presencia de Dios, clamamos la presencia de nuestro Padre del cielo para que en este momento y en este lugar sea Él manifestándose y dándonos Señor esa bendición que viene de lo alto amado Dios, amado Padre, bendecimos tu nombre en este lugar y clamamos tu presencia en este lugar a ti toda la honra y toda la adoración, por eso hoy bendito seas Señor porque hoy estás aquí en medio de nosotros y estás manifestando tu poder sobre nosotros amado Dios, bendice a este hermano, a esta hermana que en este momento está conectado con nosotros bendice Señor el día a día de este hermano y de esta hermana que está conectada con nosotros Rey de la gloria, alabado sea tu nombre en este lugar, bendito seas Padre amado Señor Jesucristo Jesús de Nazaret, gracias por este espacio, Jesús de Nazaret, gracias por este momento tan especial al lado de tu presencia en este lugar, a ti la honra y la adoración, a ti la gloria en este lugar y en este momento Rey de reyes y Señor de señores, tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin a ti Señor me acojo en tu bondad, a ti me acojo Señor en tu magnificencia en este lugar a ti Rey de la gloria, a ti Señor Jesús, a ti en este lugar clamo tu presencia para que vengas en este lugar y restaures nuestras fuerzas y restaures Señor nuestra vida Rey de la gloria, en este lugar y en este momento clamamos tu presencia para que te quedes con nosotros gloria a ti Señor, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en este lugar alabado sea el nombre de Jesús gloria a Dios en este lugar, gloria a Dios en este momento hoy en este lugar manifiesta tu poder sobre este hermano y esta hermana que está pidiendo oración manifiesta tu poder Señor para que restaures manifiesta tu poder Señor para que sanes manifiesta Señor tu poder para que unjas manifiesta Señor tu poder en este lugar en este momento Señor a ti la honra y la adoración en este lugar Señor grande eres Padre Santo grande eres en este lugar amado Dios grande eres magnificencia en este lugar a ti la honra y la adoración en este lugar por eso clavamos tu presencia en este lugar amado Dios, amado Padre Rey de reyes y Señor de señores quiero pedirte Señor que en este lugar se manifieste el poder de Dios para que hagamos a través de esta oración bendición, bendición, bendición para este hermano y para esta hermana para este hermano y para esta hermana porque yo sé Señor que en este momento Dios está haciendo su poder su obra en este lugar y en este momento porque yo sé que Dios está con nosotros y nunca nos abandona por eso en este lugar clamamos la presencia de Dios por eso en este lugar clamamos la presencia del Altísimo por eso en este lugar honramos al Rey de reyes y señores para él la gloria, para él el poder, para él la adoración en este lugar hermano, hermana, tú estás en este lugar y no es casualidad que hayas llegado a este lugar porque sabemos que Dios hoy está haciendo su proceso de sanación y de liberación contigo y con todos los hermanos que en este momento vean esta transmisión por eso Padre Santo en este lugar sabemos que tú estás manifestándote en este espacio sabemos Señor que tú estás manifestando tu poder en este lugar por eso hoy te damos gloria, honra y alabanza en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay magnificencia en el nombre de Jesús hay liberación en el nombre de Jesús hay libertad en el nombre de Jesús hay bondad en el nombre de Jesús hay misericordia hermano, hermana, Dios está escuchando tu oración hoy te pido hermano, hermana que pongas tu intención allí en ese comentario, ahí en esa caja de comentarios pon tu intención porque Dios está escuchando esa petición que tienes Dios está escuchando esa necesidad que tienes Dios está escuchando en este momento esa petición que tú le estás pidiendo y por eso clámale al Señor en este momento dale gloria y honra en este momento dile al Señor, Señor te doy gracias Señor te alabo, Señor te bendigo Señor te alabo y te bendigo en este momento porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores a Él sea la gloria, a Él sea el poder Él sea la alabanza, a Él sea la adoración en este lugar, hermano, hermana por eso Dios está manifestando en este momento contigo, hermana, contigo, hermano Dios está manifestando en este lugar deja que el Espíritu de Dios esté en tu presencia deja que el Espíritu de Dios more en tu presencia deja que el Espíritu de Dios entre a tu corazón deja que el Espíritu de Dios te guíe en este momento deja que el Espíritu de Dios esté en este lugar alabamos el nombre de Jesús alabamos su santo nombre alabamos su santo poder en este lugar a Él sea la gloria a Él sea el poder a Él sea la adoración en este lugar a Él sea la gloria en este momento y en este lugar amado Dios amado Padre en este lugar, en este momento clamamos tu presencia para que vengas en el auxilio Señor y nos liberes en el auxilio Señor y nos restaures hoy rompemos toda forma espiritual que se quiere imponer en nosotros hoy rompemos todo poder del mal que se haya querido imponer en nosotros porque Dios tiene poder porque para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible hermano y hermana ten fe en este momento porque lo que tú le estás pidiendo a Dios Él te lo va a conceder ten fe hermano y hermana porque lo que Dios está haciendo en tu vida va a tener gran poder ten fe porque Dios no te abandona porque Dios no te ha abandonado en este momento y está contigo en este momento hoy estamos clamando a Dios para que esa oración llegue al cielo y para que eso que hoy estás pidiendo tenga realmente un eco en la vida tuya y en la vida de todos amado Dios, amado Padre gracias en este momento porque tú estás aquí y porque no has dejado nunca de hacer obras grandes en nosotros por eso hoy estás aquí Señor y hoy estamos bajo tu presencia alábalo hermano y hermana ahí donde estás y dile Señor gracias gracias porque estás aquí porque no nos has abandonado Él nos restaura Él nos bendice Él nos ayuda en este momento que le estás pidiendo a Dios ve y búscalo busca la presencia de Dios en este lugar porque yo sé hermano que Él no te abandona yo sé hermano que Él está aquí en este momento Padre de la gloria en este momento clamamos la presencia tuya para que este hermano y hermana que está ahí en este momento escuchando esta oración pueda ser lleno de victoria en el nombre poderoso de Jesús porque Dios está siendo victorioso en tu vida Dios está siendo victorioso en tu corazón Dios está siendo victorioso en tus finanzas si en ese momento tienes problemas económicos graves Dios está restaurando tu vida y te está ayudando nuevamente a que esas finanzas nuevamente tengan un verdadero sentido en tu vida Él está haciendo que esa enfermedad tenga un sentido en tu vida y que te sane de esa enfermedad que en este momento tal vez estás padeciendo no vamos a dejar que nada ni nadie nos haga daño porque el poderoso está en medio de nosotros hoy estamos orando por todos los hermanos y hermanas que en este momento están escuchando esta oración porque para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible hoy hermano y hermana aclama en el nombre poderoso de Jesús porque Él está escuchándote en el nombre poderoso de Jesús Él está restaurándote en el nombre poderoso de Jesús Él está haciendo su obra en este lugar Padre Santo Padre Rey de la Gloria en este lugar estás manifestándote y por eso te damos gracias a ti la gloria y la honra en este lugar para Él la gloria y la honra en este lugar hermano y hermana no te canses de alabar al Señor porque Él está escuchando tu oración en este momento hermano hermana te pido también que compartas esta oración con más personas compártela ahí donde estás si estás ahí en tu casa en tu trabajo en tu diario vivir te invito a que lo compartas con más personas para que podamos ser muchos más en esta oración en este momento a Él la gloria y la honra en este momento y sabemos que Él nos está escuchando y que no nos ha abandonado Él no nos abandona hermano hermana pídele con fe al Padre de la Gloria y Él te va a conceder eso que tú le estás pidiendo en este momento pídele al Rey de Reyes y Señor de Señores porque Él en este momento no te ha abandonado Él en este momento no te deja Él en este momento está ahí y está haciendo posible de que esta oración tenga realmente un sentido en la vida tuya y en la vida nuestra bendito seas Padre de la Gloria en este momento y en este lugar que te estás manifestando a Él sea la gloria y la honra en este momento para Él sea la alabanza para Él sea la adoración en este lugar y en este momento Padre de la Gloria Señor Jesucristo clamamos tu presencia en este lugar y te damos gracias bendecimos tu santo nombre Señor Padre Santo bendito seas en este lugar bendito seas hoy y siempre Señor porque tu poder se está manifestando porque tu poder es grande porque no nos has abandonado ni nunca nos vas a abandonar hermano hermana en este momento tal vez estés pasando un momento difícil en tu vida tal vez en este momento estés pasando un momento que tal vez creas que no tienes solución pero yo te voy a decir en el nombre poderoso de Jesús declaro, decreto que eso que tanto está pasando en tu vida se solucione hoy decreto, declaro en el nombre de Jesús que hoy hay victoria en el nombre poderoso de Jesús y en tu vida hoy declaro, decreto en el nombre poderoso de Jesús que hay sanación hoy decreto, declaro en el nombre poderoso de Jesús que hay libertad en el nombre de Jesús hoy, ¿qué le estás pidiendo? pídele, pídele con fe y el Rey de Reyes y Señor de Señores te va a ayudar el Rey de Reyes y Señor de Señores te va a restaurar el Rey de Reyes y Señor de Señores está haciendo obras grandes y maravillosas en tu vida no te canses de darle gracias a Dios no te canses de alabar el nombre de Jesús si tal vez no puedes alzar la voz hazlo mentalmente y dile Señor te doy gracias en este día te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús acepta a Cristo en tu corazón hermano, hermana dilo conmigo haz esta profesión de fe en este momento dilo conmigo abro el corazón a Jesús y lo dejo entrar y acepto a Jesús como mi único salvador para que con mi alma mi ser con todo mi corazón quede dentro de mi corazón y cambie mis fuerzas declara haz esa profesión de fe y di amo a Dios amo a Jesús declaro en el nombre de Jesús que Él entra a mi vida que Él cambia mi vida que Él restaura mi vida hermano, hermana tal vez en este momento tengas problemas de drogas de adicciones hoy en el nombre poderoso de Jesús estamos declarando que ya no hay más adicción en nuestra vida hoy estamos declarando en el nombre poderoso de Jesús que ya no hay más alcoholismo ya no hay más problemas de drogas y adicciones en la vida de nosotros hoy lo estamos declarando en el nombre de Jesús tal vez estás pasando en este momento por un problema familiar tal vez tu matrimonio tu relación de pareja hoy vas a declarar en el nombre de Jesús declara lo di conmigo declaro en el nombre de Jesús que esta relación que tengo esta relación de pareja matrimonio noviazgo hoy lo decreto en el nombre de Jesús se me arregla esta situación que estoy pasando se me arregla mi vida sentimental se me arregla mi vida espiritual se me arregla mi vida afectiva hermano si en este momento tienes problemas de salud vas a decir conmigo lo declaro en el nombre de Jesús decreto en el nombre de Jesús que esa enfermedad por muy dura que sea por muy difícil que parezca tal vez ya no hayan más soluciones en la vida ya me han desahuciado pero lo declaro en el nombre de Jesús que esa enfermedad hoy se sana hoy se restaura mi cuerpo se sana y mi cuerpo se restaura o el cuerpo de ese familiar que está pasando esa dificultad se sana hoy lo decretamos en el nombre de Jesús tal vez estás sufriendo persecución pero hoy en el nombre de Jesús tus enemigos se alejan ya no tienes peligro de muerte en tu vida porque ya tus enemigos se han ido si estás sufriendo de depresión en este momento vas a decir decreto en el nombre de Jesús que esa depresión se va en mi vida lo decreto en el nombre de Jesús si estás pidiendo un trabajo lo vas a declarar en el nombre de Jesús y vas a decir decreto y declaro en el nombre de Jesús que ese trabajo llega a mi vida que esa situación económica se arregla en mi vida porque en el nombre poderoso de Jesús todo es posible y no vamos a dejar que ningún enemigo ningún espíritu sea cual sea se venga a apoderar de mi vida porque tú Señor estás conmigo si hay un problema grave espiritual en mi vida lo vas a declarar y lo vas a decretar en el nombre de Jesús decreto declaro que esa situación espiritual tal vez en mi casa tal vez esa infestación espiritual negativa que hay en mi casa hoy lo declaro y lo decreto en el nombre de Jesús que ya todo poder del mal y del enemigo se va de mi casa lo decreto y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús hay poder en el nombre de Jesús por eso hermano y hermana no nos cansamos de adorar al Padre de la gloria porque Él se está manifestando en este lugar y en este momento esa enfermedad se acaba esa enfermedad se aleja ese problema económico se va ese problema económico se aleja ese problema sentimental que tengo en mi vida se va se aleja ese problema con mi familia tal vez que tengo problemas familiares se aleja esa persecución de ese enemigo se aleja esta enfermedad física mental o espiritual o psicológico o psiquiátrica se aleja en el nombre poderoso de Jesús hoy decretamos declaramos en el nombre de Jesús que hay poder porque Cristo tiene poder porque no hay otro poder más grande que el del mismo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret entra a mi vida Jesús de Nazaret entra a mi vida y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús que llega bendiciones a la vida mía porque Cristo está con nosotros y nunca nos ha abandonado hermano y hermana en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos amén 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 y amén hermano hermana te invito a que si llegas por primera vez sigas esta página suscríbete activa la campanita para que sepas cuando estamos en vivo y en directo mañana la santa misa a las siete en punto de la mañana cumplidito ya estamos nuevamente transmitiendo la santa misa a las siete en punto de la mañana y seguimos orando en este día en este momento te voy a pedir hermano y hermana que esta oración que en este momento estás ahí escuchando la repitas conmigo por favor vas a repetir esta oración por favor san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo reprímele dios te pedimos suplicantes y tú oh príncipe de las milicias celestiales arroja a satanás al infierno con tu divino poder y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén virgen maría madre santa manda tu santo manto del cielo para que nos curas también con tu manto protector dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y que dios todopoderoso en este día nos bendiga y nos guarde muestre su rostro misericordioso y nos conceda la paz amén y que dios nos bendiga en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermanos hermanas dios los bendiga gracias por acompañarme en la oración de la noche o del día de la mañana de la tarde cuando vean esta transmisión recuerden mañana o todos los días mejor dicho a las 7 en punto de la mañana la santa misa estamos organizando cuestiones de logísticas para seguir haciendo más contenido de ayuda espiritual para todos ustedes por ahí van a llegar cosas nuevas tengan paciencia dios los bendiga gracias a los hermanos que están llegando gracias a los que se quedan los que van a ver más adelante esta transmisión gracias a los que se han suscrito que van personas nuevas todos los días llegan nuevas personas a este canal o a esta página a este grupo dios los bendiga a todos se cuidan mucho y que la virgen maría los proteja los cura con su santo manto protector y nos vemos mañana nuevamente dios me los bendiga gracias